Me gustaría presentar una nueva emprendedora que quiso estar en esta peli, pero no había emprendido suficiente. Explica qué tal tu fracaso de emprendimiento para no llegar a esta peli. Pues la verdad es que me sentí fatal porque lo intenté muchísimo y no quisieron que actuara en la película. Así que bueno, tendré que trabajar mucho más para que algún día me acepten. Bueno, sabes que un fracaso es un pequeño éxito siempre que lo mejoras. Por lo tanto, el próximo en el que quieres intentar emprender, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Pues intentándolo a fondo. Vale, y importante, los emprendedores y emprendedores, ¿cuál es la diferencia esencial? Entre mujeres y hombres. Hombre, yo creo que las mujeres somos la cabeza pensante, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia que nosotros pensamos y vosotros normalmente actuáis. Y nada. Ok, bueno, un placer y espero verte en la próxima peli. Emprendedoras para todos y todas.